La Argentina va a comenzar a vivir una nueva etapa de relación, de romance con la Fórmula 1 a partir del próximo domingo porque Colapinto, como lo decíamos hoy temprano, va a ser el representante argentino. Una vez más vamos a tener un representante argentino dentro de la categoría máxima del automovilismo. Pero recordábamos las épocas en que se viajaba a la estación terrena para verlo correr a Lole Reutemann en pantalla gigante y a la vez tenemos la posibilidad de revivir eso mucho más cerca, desde el Museo del Automovilismo porque en el museo cuando coinciden los horarios se pueden presenciar las carreras en pantalla gigante y ahora da la casualidad que a partir de las 10 de la mañana se larga la carrera el domingo. Entonces la invitación para todos los valcarceños. Estamos con Adrián Sánchez para que nos confirme si todo es así y si vamos a poder vivir la carrera desde la pantalla y desde donde más que el templo del automovilismo, el museo del automovilismo. Adrián, buen día. ¿Qué tal Alfredo? Buen día. Sí, primero bueno, contentos por esta, digamos, este es el logro conseguido por Franco Colapinto en participar en, bueno, ya de manera inmediata en la Fórmula 1, de poder hacer una linda trayectoria en lo que queda este 2024, muy contentos por él y, bueno, por los que nos va a representar. Era un anhelo, me parece, que deseábamos todos los que, bueno, nos gusta un poco el automovilismo y como indicabas, desde hace un tiempo, ya desde hace más de un año, la Fundación Fangio, bueno, incorporó esta pantalla que estamos viendo a mis espaldas para ser utilizada claramente para las acciones institucionales, pero también con el provecho, digamos, de poder disfrutar de este tipo de eventos, lo que tiene que ver no solo con la Fórmula 1, sino con otro tipo de competencias internacionales, porque también cuando Agustín Canapino estaba desempeñándose en el Indy en Estados Unidos, también algunas carreras se proyectaban, exactamente. Tratamos siempre de hacer, obviamente, dentro de este escenario, qué mejor que ver una carrera de autofórmula en este lugar, con un sonido, lo pueden apreciar, que es muy interesante, muy lindo. Tratamos de que en este escenario siempre se pueda proyectar todo lo que tiene que ver con competencias, tanto de nivel nacional como internacional. En este caso, por supuesto, la invitación para preparar la hinchada, desde el museo preparar la hinchada para nuestro representante. Claramente, claramente, la verdad, si bien hemos, y lo manifestamos a través de nuestras redes, la invitación a este espacio, a aquel balcarceño que quiera acercarse para disfrutar de estas competencias, son bienvenidos. Así que sí, justo iba a contar exactamente esto que decía, invitamos a la gente a que sea parte de todo esto. Incluso desde el día sábado están las pruebas clasificatorias, que tengo entendido son a partir de las 11 de la mañana, que también las proyectamos, y el domingo la carrera que da inicio a partir de las 10 horas. El museo abre las puertas, abriremos 5 minutos previos como para que, bueno, la gente que quiera venir a acercarse y disfrutar de esta competencia y de, bueno, de poder hacer fuerza desde acá a Franco Colapinto en su primera incursión, bienvenido sea. Bien, recordar, por otra parte, algo fundamental, la entrada para todos los balcarceños libre y gratuita como siempre. Sí, 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 claro, claro. Sí, sí, hubo una sola época en pandemia que se había reconsiderado, digamos, la contribución de la gente que se acercaba a este museo. Incluso esa contribución estaba, digamos, apoyada, recuerdo, con servir un café, por ejemplo. Pero bueno, fueron, me parece, épocas muy difíciles para todos. Pero desde la apertura de este museo y hasta la actualidad, el balcarceño sabe que las puertas de este museo están abiertas y pueden venir a recorrerlo cuando gusten. Reitero y aprovecho, nuestros horarios de funcionamiento son de lunes a viernes de 10 a 17 horas, sábados, domingos y feriados de 10 a 18. Así que, bueno, la invitación está hecha. Agradecerte por acercarte y por dar difusión a esto. Creemos que siempre hay que reforzar esa comunicación. Reitero, todo tipo de competencia a nivel nacional como internacional, dentro de lo que es la franja horaria de funcionamiento de nuestras instalaciones, se proyectan y claramente quien esté interesado es bienvenido. Bueno, se alinearon los planetas, porque en este caso la alargada a las 10 de la mañana que coincide con el horario de apertura. Entonces, bueno, ahora sí, en esta oportunidad al menos vamos a poder disfrutar de la carrera a pleno desde esta inmensa tribuna que tenemos los balcarceños. Sí, 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 sí. Así que, como te decía, sí, sí, vamos a abrir 5 minutitos antes y, bueno, ya los vamos a recibir. Claramente, quien desee tomarse, tenemos el servicio de confitería a disposición. Así que, mientras se pueden ver la competencia, también pueden tomarse un cafecito, comer algún sanguchito, alguna medialuna. Bueno, lo que un poco la oferta que tenemos... Ojalá festejar, y ojalá festejar, ¿no? La verdad, deseamos lo mejor, porque de hecho creo que, lo dije al comienzo de la nota, nos alegra muchísimo que, la verdad, Franco Colapinto haya alcanzado a arribar a la Fórmula 1. Después de 23 años, tengo entendido que no tenemos un argentino, va a correr con Williams. Así que eso nos remonta un poco a lo que decías también, porque yo de muy chico recuerdo ir con mi tío a Hugo Sánchez, recordaba Hugo Sánchez, ir a la estación terrena a ver algunas competencias de Fórmula 1 ahí, con esa pantalla gigante y, bueno, un poco me parece que no... Eso nos dispara a esa época, ¿no? Franco con Williams y en la Fórmula 1. Así que ojalá que todo sea muy lindo para que todos podamos disfrutar y, bueno, una alegría que nos permita tal vez dar alguna alegría.